Un momento en el que estás cayendo, cuando estás cayendo, después grítase ya, pero la situación de que quieres... Pero tú entraste hasta los tobillos en el agua, ¿eh? Eso, tranquilo. Ok, no, 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 no. ¿Tiene un paracaídas? Pues mira, estos dos se tiraron y están los dos. A ver, vía libre, venerito, vía libre, cabrón. Ok, libre. 3, 2, 1, corta. ¡Ay, entró! ¡Eso también entró hasta los tobillos, ¿eh? Y ese pesa 71, ¿no? ¡Qué pembina! ¡Coca! ¡Coca la puerta! ¡Quítale vueltas, quítale vueltas! ¡No, no, 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 no pierdas, tío, no lo pierdas! ¡Quítale vueltas! ¡Quítale vueltas! ¡Para allá, Gorka, es al revés! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado, así! ¡A ver, tiene dos vueltas más! ¡Quítale vueltas! ¡Qué! ¡Primero es kilómetro! ¡Para allá, Gorka, es al topo! ¡No, es al topo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, pues yo, este dueño, un poquito más, un minuto antico! ¡Venga, derecho, el puente al pecho, ¿válos?! ¡Ah, también fui un falto que iba a... ¡Motruente, así como que no, eh! ¡Pero el puente y con... ¿contra qué hicieron? ¡Contra nada! ¡Eigua, pero... ¡Sí! ¡Pero no, no acabamos sin nada! ¡Pero quedes así, vos caballos! ¡Y no, si no hagamos! ¡Vale! ¡Vale, suéltate los otros bosquetales! ¡Suéltate los otros del pecho! ¡Vacimos ahora! Ahora vas a quedar así volvemos a baixa, tío. Ahora de subir para arriba. He gustado el final, la tienda definida. Aquí. A ver si se ve. Pero fíjate que te suben ya. Claro, tú y yo. Ok. A ver, no me hagas algo. Y ahora te espero. Gracias, no me hagas nada. 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 Y hay un ruido. Y hay que pegar contra el agua, ¿sabes? Sí, pero cuando vas bajando, vas al agua ahí. Y que se te viene, ala, y por ahí se apla. Y no, 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 no. No me falta. El perro está esperando ahí. Si se ve, es que se te hace. ¡Ole! ¡Ole! No, 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 no. ¡Venga, más! Están las vueltas aquí arriba. ¡Más! Desenganchate y tírate. ¿Ves? 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 De ahí. ¡Trac! ¡Plas! ¡Ojo! Sería lo mejor. Ya te dejaron de la gente adocupada. Eso sería lo mejor, ¿no? Cuando estás ahí colgado, quieto. A ver, Volca, protégete la cara. ¡Protégete la cara! ¡Ojo! ¡Protégete la cara! ¡Ojo! ¡Va, tío! ¡Anda aterca! ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡Aquí el estás! Normalmente se te saca el cárcel. No te has que hacer como fue él. ¡Desconecta las perneras! Él está así... ¡Caor! Para saltarlo de aquí dos peras, tienes que ser parado. Levanta los dos rodillos y los pies se les va a pasar. Lo malo es que tienen los mosquetones todos juntos. No pierdas los mosquetones. Vale, al agua y perro al rescate. Ay, no sé si va a ir, eh. ¿Cómo estás, no? Venga, cargó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tango! ¡Vamos, Tango! ¡Vamos, Tango! ¡Vamos, Tango! Ahí cuelgan las puertas. Porque acá no están las puertas de la letra. Cuelgan las puertas que se les paga para después. A mí se les paga para después, a la letra. A mí se les paga un demonio que se les paga para después. Se les paga por ellos. A mí se les paga por ellos, siempre estáis. A mí se les paga por ellos. No lo paga, no le paga, no le paga. No es para ellos. No es para ellos. Tiene instinto de salvador eh Tiene instinto de respetador Lleva unos tantos altos ¿Estás feliz? Fue de tango ¿Qué tal Gorka? De puta madre Ruth felicidades